¿Qué pasa con las hidras? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a las hidras. La palabra hidra proviene del griego udra, que quiere decir serpiente de agua. Lo cual tiene sentido porque... Bueno, si la ves así en realidad no tiene sentido, no parece una culebra, pero el nombre le fue dado por un ser mitológico. La hidra. En la mitología griega antigua, la hidra era un monstruo de múltiples cabezas al que le crecían dos cabezas más por cada una que perdía. Además era gigantesca. Las hidras de la vida real se parecen en algunas cosas, por ejemplo, su forma. Su cuerpo es un cilindro en forma de tubo con un apéndice en forma de pie en un extremo y una boca rodeada de tentáculos en el otro. Algunos llaman a los extremos de estos tentáculos cabezas. Yo prefiero llamarlos... extremo de tentáculos. O sea, primer parecido, múltiples cabezas. Segundo parecido, pueden regenerar partes de sus cuerpos, incluidas sus cabezas. Sí, ya sé que no es igual que hacer crecer dos cabezas cuando te cortan una, pero no me van a decir que no se acerca. Y es que las hidras poseen la increíble habilidad de regenerar fragmentos de sus cuerpos que han sido cortados. Es tan poderosa esta regeneración que bajo las circunstancias adecuadas, un animal completamente nuevo puede crecer a partir de un trozo de tejido que se ha desprendido. ¿What? ¿Cómo es esto? Ahora te explico mejor. Las hidras tienen dos estructuras importantes en su cuerpo, la cabeza y el pie. Cuando una hidra se corta por la mitad, cada mitad se regenerará y formará una pequeña hidra. La cabeza regenerará un pie y el pie regenerará una cabeza. Si la hidra se corta en muchos segmentos, los cortes del medio formarán una cabeza y un pie y así. Si eso no te parece impresionante, entonces te parecerá impresionante esta foto de dos llamas. La hidra además tiene otra cualidad que podría acercarla a un ser mitológico. Bajo las condiciones adecuadas puede ser... ¿Un pan con jamón? Ionistas, por favor ya párenle con el chiste del pan con jamón y aburren ya. Me han llegado algunos correos de la audiencia quejándose. Miren, acá los tengo, incluso con firmas. Los tres cerditos, Porky, Petonia, Babe, Pumba... La lista es larga, hay que tener más consideración. Pero bueno, volviendo al tema. Otra cualidad que podría acercar a las hidras a un ser mitológico es que bajo las condiciones adecuadas en experimentos de laboratorio, las hidras han demostrado que pueden renovar sus propias células indefinidamente, lo que significa que esos animales son biológicamente inmortales. Si, a diferencia de la mayoría de las especies multicelulares, la hidra no muestra signos de deterioro con la edad... Chuputa zaparro. Esto se debe a que la mayoría de las células de su cuerpo son células madre. Las células madre no son las células de las monjitas, por si acaso. Las células madre son las células que son capaces de dividirse en cualquier tipo de célula en el cuerpo. En los seres humanos, estas células están presentes solo en los primeros días del desarrollo embrionario. Esto no pasa con la hidra, que las tiene por todos lados y en todo momento, y renueva constantemente su cuerpo con células fresquitas. La hidra se alimenta de animales más pequeños que ella y lo hace de una forma muy peculiar. Cada tentáculo tiene pequeños pelitos que alientan en contacto con la presa, descargan neurotoxinas que ayudan a paralizarla. Paralizar la presa, por si acaso no la hidra. Si se paraliza la hidra, de ahí como come. No sea basura. Bueno, en realidad, quien es basura aquí es la hidra, porque caga por la boca. No, no es chiste. Tienen un tracto digestivo de dos vías, donde por la misma abertura la comida entra y los desechos salen. Qué rico. Son animales generalmente sedentarios o césiles. Un animal césil es aquel que vive adherido al suelo. Aunque ocasionalmente se mueven con bastante facilidad, especialmente cuando cazan. Pero igual se lo comen. Sí, son presas fáciles de peces y hasta de caracoles. Claro, pues si están ahí paradotas, ¿quién no se los va a comer? Solo digo. Siempre que estés ahí paradote sin hacer nada, piensa que tú no eres una hidra. Tu vida está en constante cambio y tienes que siempre estar moviéndote para no ser devorado por la insoportable levedad del ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!